Subtitulado por Jnkoil Acá no estás en tu casa Pues me vale más también Cálmate Que te calmes chica Que te calmes wey Que te calmes chino Firma, firma una vez, es todo déjate mamadas Tienes tu paciencia, son mamadas Firmale ¿Por qué me estás pegando? Firmale Firmale o te paso así ¿Por qué me estás pegando? Firmale No tienes ni un derecho a pegarme No tienes ni un derecho a pegarme Firmale ¿Por qué me pegaste? Ya, suéltalo ¿Por qué me pegaste? ¿Por qué me pegaste? Te van a soltar pero no lo estás pegando a nadie ¿Por qué me pegó? ¿Por qué me pegó? No tiene un derecho a pegarme No voy a pegar nada hasta que venga papá Hasta que venga papá Voy a filmar Hasta que venga papá Voy a filmar José Luis también Ya, cálmate Ustedes son equipes Esas que viven tres de coitas Tres de coitas Viven maricón Camino ¿Por qué me pegó? Mira muchacho ¿Por qué me pegó? Tranquilo, ya está afuera ¿Por qué me pegó? Tranquilo Si no te van a volver a someter Aquí, tú estás Adelante Es que no Tranquilo Respeto, respeto ¿Ya lo viste? Oye Respeto de caí acá ¿Ya lo viste? Está bien Bueno, por... No me pegó Mira No estés golpeando nada acá Porque eso no está permitido Nosotros no estamos jugando Venga yo a mis pies Venga yo a mis papás Si no quieres firmar Y que venga 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 Venga